Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón desde Tangente de Cultura. Hoy tenemos unos invitados con los que nosotros vamos a tratar de construir un fenómeno de una de las tribus urbanas más importantes para el mundo occidental, bueno, ahora ya para el mundo, ¿no? Nos acompaña Luis Pedro, La Torre y Charlie Quezada, Charlie Cohete. Ambos son los socios, dueños de la tienda de Fishgate, que está ubicada, si no estoy mal, en zona 4, ¿no? Así es. Bien antigua. Hemos de aclarar dos tercios, porque falta Jacob Aguilar, quien saludamos donde quiera que esté. Ah, falta Jacobo. Está dando clases, sí, está dando clases. Ah, o sea, es catedrático y es dueño de una tienda de skate, órale. Sí, nos da clases de francés a niños y niñas. Ok. Y en sus tiempos, en las tardes, se dedica al skateboarding. Y a dar clases también de skate, entonces ahí está todo amarrado. Ah, ok, ok, buenísimo. Cuéntanos un poco. Saludos a Jacobo. Órale Jacobo, bienvenido a la próxima. Y bueno, como siempre, Tangente de Cultura es patrocinado por Brower. Brower es un laboratorio que se especializa en cuidar el corazón de sus seres más queridos, los chuchos. Básicamente, si su mascota empieza a padecer del corazón, puede llevarlo al veterinario, donde puede solicitar información acerca de Pimo Vendam y de Pragma. Estos son medicamentos que le van a ayudar a la salud cardíaca de su perrito, su perrita, su chuchito. Y hay que cuidarlos porque son parte de nuestra familia. Gracias a Brower y a Pimo Vendam y Pragma. Búsquelos. Pues te esperamos. Cuéntenme, ¿cómo inicia esta onda de la tienda Fishgate? O sea, ¿por qué nombre Fish? Sí. Pescador Ruiz, ¿no? Pues no. El pescador Ruiz lo agarró de la tienda. Ah, ok, 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 muy bien. No, el Fishgate fue algo que nuestro socio Jacobo Aguilar comenzó en los noventas, en el noventa y cinco, si no estoy mal. Era de las primeras tiendas de skate que había en Guate. No diría la primera como tal, pero sí de las primeritas que comenzó. Jacobo ya lleva más de, ya más de veinte años, promoviendo el skateboarding en Guatemala. Esta tienda fue parte de la cultura que se estaba gestando del skateboarding. A partir del dos mil siete cierra sus puertas, que es justo coincidente cuando yo estaba comenzando a patinar. Yo siempre comento esto de que en ese tiempo era muy difícil conseguir mercadería de skateboarding. Yo comencé a patinar en el dos mil diecisiete. Poco después el Fish cerró y cuando se fue el Fish, se fue una gran referencia a la cultura de skateboarding aquí en Guate. Era muy difícil conseguir producto. Si querías conseguir tablas Santa Cruz, por ejemplo, las tenías que mandar a pedir o alguien sabía de los estados, había traído diez tablas y las estaba vendiendo. O a veces te tocaba algún familiar allá, mire tío, me compra una mi tabla Santa Cruz y te enviaban una tu tabla, una plástica. Algo que no, no, no era. De Walmart. De Walmart. Vamos, o sea, es lo mismo que salga más de nata, vamos. Una tutala de ocho dólares. Sí, sí. Y sabes, estaba esta, este faltante en la escena que, de skateboarding, que la estuviera cultivando, que la estuviera promoviendo. A partir de eso, pues con Charlie, con Jacobo, comenzamos una plática en octubre del dos mil diecinueve, como falta, falta referencia en el skateboarding, falta que haya producto. Eh, ¿por qué no volvemos a reabrir la tienda? Y la lógica era, en el peor de los casos, compramos un montón de mercadería y si no se vende, pues tenemos para patinar por varios años. Órale. O sea, suena bien. Ajá. Sí, no, y también, eh, otro dato ahí es que ambos éramos clientes del Fish, ¿verdad? En mi caso, yo compré mi primer patineta a los, bueno, mis papás me compraron mi primer patineta a los catorce. Justamente Jacobo me la armó. Ok. Y en un momento donde justo me pasó lo mismo que, que, que Luis Pedro, que necesitaba como, bueno, y ahora, ¿a dónde voy? Va, si toda mi vida he ido a comprar a Fish y ahora no, no puedo comprar en mi Skate Shop, ¿verdad? Que sí existe esa cultura de, de tu Skate Shop local, pues, y yo había, había conectado mucho con, con esa idea desde la primera vez que me nombraron. ¿Dónde estaba ubicada, mano? En ese momento estaba en las Américas. Ok. En el Real Américas, creo que era, donde estaba. El teatro. Donde estaba, el, el ahora teatro en mis tiempos era cine. Ajá, ajá, ajá. Ahí fue donde yo conocí el Skate por medio de, de, de Jacobo, otros amigos que, de, de Utatlán, de residenciales. Sí. Que era donde había mucho Skate. Casualmente, también había una rampa, eh, de, de la pizza ahí. Ah, claro. Sí, eh, que era la Pizza Hot. Ajá, eso fue antes de que yo empezara a patinar, pero sí existía, digamos, geográficamente, un grupo de Skaters que, obviamente, les quedaba cerca y, entonces, ahí estaba sucediendo Skate, ¿verdad? Yo llegué tarde a eso. Eh, pero sí, yo empecé a patinar, eh, y le compré mi tabla a Jacobo. Entonces, años después fue como, bueno, y ahora, Jacobo, ¿qué hago? Quiero comprar mi revista de Trasher este mes o a quién, a quién se la pido. Quiero una mi t-shirt. Quiero. Sí. Quiero cambiar de llantas. Y fue como, bueno, ahí están los contactos. Yo todavía los tengo. Ajá. Tenía el, por estar trabajando tanto tiempo con las marcas, pues, el contacto con todas las marcas y fue, bueno, hagamos un pedido. Tarjeteado. Ajá. Y ahí así empezamos en, en, a vender en Instagram. En mi garage fue la primera tienda que, que, que reabrimos. Luego pasamos a zona nueve. O sea, literalmente, en el garage de tu casa. Eh, literalmente en el garage de mi casa tenía, tengo una pequeña bodega ahí donde armamos la tienda. Ajá. Eh, y empezamos a vender en Instagram y con visitas, ¿verdad? Porque si sabíamos que existe la necesidad de, bueno, quiero ir a armar mi tabla, quiero ver qué hay, quiero visitar mi skate shop, ¿verdad? El, el, el tema del armado de la tabla siempre ha sido un, eh, siempre ha sido algo bastante místico. O sea, la, la primera vez que armás tu tabla es, es como, como que abrir los ojos al mundo del skate y necesitas de un guía. O sea, no, lo puedes hacer, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer ahora con tutoriales de YouTube, pero se necesita de la mano experta que te vaya guiando. Es decir, como el Jedi arma su sable, ¿no? O el Sith. ¿Cómo, cómo hicieron ustedes su tabla? ¿Cómo, cómo fue la primera vez que, que armaron ustedes? Justo, justo eso. Ahí diste en el, en el punto del por qué es importante una tienda física. Ajá. Por qué es importante que si yo quiero empezar, vaya a un lugar en donde me van a dar toda la información, puedo adquirir mi patineta según lo que yo necesito y que me recomiende alguien que lo usa, ¿verdad? Que todos los días patina. Sí. Entonces, eh, creo que esa experiencia es súper importante. En mi caso, pues, pues fue Jacobo. Claro. Quiero quien, primero. En mi caso también, de hecho, eso es lo, Jacobo nos introdujo a ambos al skateboarding. El Jedi Master. Sí, no, y encima, digamos, en ese momento uno iba con sus papás, ¿verdad? Pues en el caso de Luis Pedro, yo lo llevé, no fueron sus papás, pero yo le dije, a vos lo único que te falta es una tabla. Así, lo estuve convenciendo, yo lo conocía, que él le iba a toques de punk. Órale. O sea, lo único que le faltaba era la tabla. Así como, a vos solo te falta la tabla, ¿verdad? Fuimos si Jacobo lo atendió, pero en el caso mío fue como, iba con mis papás, ¿verdad? Entonces, también es bien importante que para los papás, pues, su hijo esté bien atendido, se le esté dando la información adecuada, se le den los beneficios de qué te va a dar el skate en tu vida, por qué es bueno practicar esto, qué tienes que saber, a dónde tienes que ir, todo eso. Es bien importante y es ahí donde está la importancia del skate shop, ¿verdad? De que sea un punto donde encontré la información necesaria en una ciudad donde es muy difícil encontrarla, ¿verdad? Sí, yo de hecho del skate aprendí muchísimo. A mí me enseñó bastante prudencia y me enseñó también que el concreto raspa duro. Sí. Ya, o sea. Pero también que te curas. También que te curas. O sea, ese primer guamazo que te metes cuando te subís una tabla, porque pensás que todo es fácil, ¿no? O sea, ¿verdad? Cuando menos sentís, ya estás robando. Yo siento que ahí es, ahí es donde están los beneficios del skateboarding y, a ver, cualquier deporte puede ser una herramienta para extraer conocimiento propio y para generar hábitos y cultivar valores. En el caso de nosotros, el skateboarding es la herramienta que hemos elegido y la que promovemos, principalmente porque encontramos que hay algunas cosas que sí son un tanto distintas a otros deportes. Un claro ejemplo de esto es en los Juegos Olímpicos. Algo que todos los narradores, hasta hay videos en YouTube de narradores diciéndolo, como que algo que les parecía muy extraño es de que estaban compitiendo y la persona hacía un buen truco y todos celebraban el truco de esa persona. Todos emocionan. Todos estaban. Era como si estuvieran en una sesión de skateboarding, solo que estaban en los Juegos Olímpicos y todos estaban. Incluso hubo un momento donde Angelo Caro, un skater que de hecho estuvimos patinando con él hace algunas semanas. Angelo Caro hizo una línea, los jueces no le dieron la puntuación adecuada y lo iban a eliminar y todos los demás skaters lo que decidieron es, en su pasada, no hacer trucos. O sea, solo pasar para que no les dieran puntos a ellos y no lo descalificaran. Entonces, se ven estas cosas como un compañerismo y una comunidad que se está desarrollando alrededor de ello. Es un deporte que genera precisamente eso, tribu. Exactamente. Y justamente así inicia el skate, como una tribu urbana, ¿no? Exactamente. Que tiene un origen bastante político. Sí. Hay que decirlo. O sea, es decir, Estados Unidos, California, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos los de la generación silenciosa regresan a su país después de la crisis global que fue y de la hecatombe humana de la Segunda Guerra Mundial. Y empiezan a construir. Y ellos deciden construir país y deciden construir casa, deciden construir familia, deciden construir trabajo. Y posteriormente a eso, 20 años después, nacen unos niños que son los creadores del skate. Ya. ¿Verdad? Entonces, que eran, eran justamente demasiado niños para irse a pelear a Vietnam. ¿Verdad? Pero tampoco lo, eh, tampoco lo suficientemente viejos para tomar responsabilidades. Los papás se dedicaban a trabajar todo el tiempo. ¿Qué hacían? Tomar la calle. Ya. Y justamente así es cuando, justamente, platicábamos tras de cámara para que no se nos olviden. Que, que el skate nace en, en los años 1960 a través de los, de, de los surfers. Mucha que, que, que. Es un derivado, eh. Es un derivado, eh. Ajá. Exactamente. Sí, es el, el, el skate es una forma de, de migrar del, del surf que es algo bastante situacional en el sentido de que no es que en cualquier momento puedas ir a, ir a surfear. Tienen que haber ciertas olas, tienen que haber como que cierta, cierto, cierto contexto para que puedas decir, bueno, ahorita sí se puede ir a surfear. Eh, y pues el skateboarding es algo que realmente se puede hacer en el momento que querrás. O sea, obviamente sí está la infraestructura, ¿verdad? Y de ahí es de donde migra. Algo que te voy a decir que es también bastante interesante el skateboarding es que este es el skateboarding que nosotros conocemos y con el que más interactuamos, que es el skateboarding californiano. O sea, ahí es el origen del que vemos, pero. Ah, hay, hay, hay otras derivaciones del skate. En Brasil y en Argentina el skateboarding se desarrolló por sí mismo también. O sea, no es un skateboarding norteamericano. Copiado. Ajá. O sea, tiene, tiene su propia. Tiene su propio auge. Igual saliendo del surf, o sea, también viene de ahí, pero se ha desarrollado por sí solo, no tanto referenciándose a los Estados Unidos, sino referenciándose a sí mismo, o incluso a veces a Europa un poco. O sea, el skate argentino, las marcas son más parecidas o tienen, o están más apegadas al skateboarding europeo que al norteamericano, ¿verdad? Y no sé, a mí estas cosas me parecen impresionantes porque es como si la humanidad necesariamente tuviera que llegar al skateboarding. O sea, o sea, como que en situaciones aisladas llega. Claro está que para nosotros, pues también culturalmente somos, hay anuncios en inglés aquí en Guatemala. O sea, somos una sociedad bastante occidentalizada, digamos. Estamos en el área norte del, 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 o sea, estamos más cerca de Estados Unidos que, que de Brasil y de Argentina. Y eso obviamente también nos influye, nos influye demasiado. En los años 80 en Guate, creo que cuando nos empieza a caer la televisión por cable, lo primero que empezamos a ver es precisamente todo este, todo este movimiento relacionado al tema, al tema del patinaje. Yo tengo, yo tengo dos momentos que me embarcaron y que me hicieron acercarme a, a, a la intención de patinar. Nunca fui un patinador. Como les digo, lo primero que hice fue ir medio cico. Eh, y, y, y sí, eh, a, a, aprendí a, a, a no subirme. Eh, entonces, pero, pero son dos videos musicales. Pero probaste. Pero, pero probé. Ajá, exacto, exacto. Y me siguió, y me siguió gustando. Es decir, estuve presente, viendo, ya. Entonces, subite. No, no, hoy no tengo ganas. Pero andabas jaleando con, con la, con la banda. Sí, andaba, 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 andaba con aquellos. Entonces, y es cuando vi el video de It's the end of the world as we know it, de R.E.M., donde hay un patojo que está investigando y, y hay una covacha que está como se me destruía. Y ya terminando, encuentra una patineta. Y adentro, y adentro de la covacha, pues, empieza a intentar hacer sus distintos trucos. Yo, joder. O sea, sí. Ese es el tipo de patinaje que me gusta a mí. En el que uno no se cae. Sí. Y el otro, y el otro, perdón. Y es el, el free falling de Tom Petty. ¿Verdad? Que ese, la historia de esta chica californiana que está y que luego, y que ella termina después como patinadora en una U, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos dos momentos a mí dijeron, carajo, sí, esto es, esto qué bonito. Y principalmente la chava de free falling, que era una mamita babosa, estaba preciosa. Pero, hoy en día, el ejemplo de eso que algunos han de tener es Shakira patinando. Porque, ¿sabes? Cuando Shakira salió en un video patinando, algo que sí pasó es, llegaban bastantes niñas. Ah. Con referencia de, es que vi a Shakira patinar y quiero probar. ¿Ok? Sí. Ok. Sí. Es, es, es bien loco porque justo, ¿verdad? Como, como el, el skate se acopla también a lo que está sucediendo en el contexto como está sucediendo, ¿verdad? Y entonces, también, hoy en día, entender el skate es, es, es bien interesante porque, así como antes, probablemente si era como muy, muy under o que era algo muy como, muy cerrado o que tenías que ser como muy, digamos, punk o tenías que tener ciertas características o gustos musicales, hoy en día el skate y las marcas de skate y quienes promueven el skate buscan todo lo contrario. Es hacer, eh, accesible el skate para todo tipo de personas, todo tipo de gustos, todo tipo de músicas, eh, todo tipo de, de, de edades también, ¿verdad? Como, hay marcas que, que buscan o que promueven un montón como, como señores, ¿verdad? Que se ve que hay una marca que se llama Tired Skateboards, donde es mara que solo, ya se ve que son grandes, ¿verdad? Y que los trucos no son tan engasados, pero le siguen dando. Eh, hay marcas, por ejemplo, que promueven solo la comunidad LGBTQ+, en donde sus riders solo son de esa, de ese tipo, eh, hay de todo, ¿verdad? En el skate hoy en día, ya no es algo, obviamente, por el desarrollo también, ni que hay, ya lleva más tiempo, también se ha vuelto una, una cosa muy, muy amplia, ¿verdad? Que hay de todo tipo, desde skate, eh, para educación, y como skate en. Skate olímpico. Skate olímpico, skate, gente que no quiere el skate olímpico, gente, o sea, hay de todo, hay eso bonito del skate. Los puristas del skate, ¿verdad? Eso, eso te iba a mencionar que, de hecho, no sé, yo, hace poco estuve en Los Ángeles, precisamente fui porque, pues, es el, es la génesis del skateboarding. La meca. Venga, había algo, o sea, si estás moviendo esto, tenés que ir, ¿verdad? Sí. Y precisamente fui a conocer a, pues, fui a Los Ángeles, fui a muchísimos parques allá, que es un fenómeno muy interesante, es un espacio que tiene más o menos 38 parques, ¿verdad? Y cada parque tiene, por lo menos, algún skate shop alrededor, eh, ya es, ya es otra, otro nivel de desarrollo del skateboarding allá, claramente, pues, es el origen y va a estar así, pero algo que encontrás son los puristas del skate, y hoy en día los puristas del skate son estos skaters de parque que no lo están haciendo porque se quieren grabar y quieren que los patrocinen. Claro. Se lo están haciendo skate por el hecho de hacer skate. Claro. Y son skaters que los ves y parecerían skaters profesionales, patinen como skaters profesionales, pero son, se consideran puristas porque lo hacen solo por el mismo afán de patinar, no por grabar, no por ser patrocinado, no por salir en videos, sino por hacerlo. Entonces, también, el skate ha migrado a tantas cosas donde podés ser como Naja Houston, que sos un atleta de skateboarding, o sea, que en Nike hasta te construye máquinas especializadas de entrenamiento para los Juegos Olímpicos. Ok. O hay otros que literalmente solo lo siguen haciendo en los parques porque les gusta hacerlo. De fin de semana porque... Exactamente. O sea, el espectro ahora es bastante amplio, hasta incluso hace poco ahí en la tienda tuvimos a 454, que es un rapero de Florida, que también es skater, ¿verdad? Y como que su persona, digamos, o como que el concepto es de que él es, ¿sabes? Un rapero que también está patinando y que tiene como que todo este ligue con la cultura urbana. Entonces, creo que se vuelve interesante en esto de que el skateboarding ya no es una subcultura aislada, a todo lo demás, que realmente nunca fue. El skateboarding siempre ha sido algo que está bastante ligado al arte, al diseño, a la moda, a la música, ¿verdad? Siempre ha estado ahí, pero ahora está mucho más abierto y ya no se segmenta a este género de música o a estos limitados géneros, sino que ya está metido en la cultura general, digamos, ¿verdad? Esto, en las industrias ya asentadas, sea esto Estados Unidos, México, por ejemplo, que tiene una industria bastante asentada, ahí ya ves como el skate ha permeado mucho más, ¿verdad? Perú, por ejemplo, también tiene una cultura del skate bastante avanzada, es parte de un pensum educativo, y lo ves cuando tienen a un skater como Angelo Caro llegando a los Juegos Olímpicos y representando. O sea, en Perú puedes elegir fútbol, básquet, gimnasia, skate. Exacto. Ah, y bueno, también este programa llega a ustedes gracias a un servicio muy importante como es TransDoc. TransDoc es básicamente una feria del empleo permanente. ¿Qué significa esto? Si usted anda buscando trabajo, puede acercarse a meterse a TransDoc.com. Sí, espero, creo. Sí, así es, TransDoc.com, en el cual usted puede buscar por categoría, puede enviar su currículum, y usted va a entrar a formar parte de una base de datos bastante amplia a todo el país, en el cual va a encontrar ofertas laborales a sus necesidades, y también si usted anda buscando perfiles que puedan trabajar con usted, visite TransDoc.com, ahí va a encontrar lo que usted necesite para sus necesidades. Interesante. Yo creo que el skate también siempre ha estado atado a un tema de libertad y con romper con los esquemas, ¿verdad? Hay un video que a media pandemia se hizo famoso, que es este chavo Dog Face, que andaba en una longboard, ¿verdad? Tomando... Sí, el cranberry juice. Ajá, no me recuerdo la marca, tomando un cabal de cranberry, en el longboard, grabándose y escuchando Fleetwood Mac, ¿verdad? Mucha. Y en ese momento, o sea, esa vaina se vuelve tan viral porque todo el mundo que estábamos guardados en casa, así con aquella hueva, ya desesperados, no sabíamos qué iba a pasar, y el brother en aquella calle solitaria y echándose eso. No, hombre, definitivamente. Y el patinaje siempre ha estado tomado también como una parte precisamente de rebeldía y de libertad, ¿verdad, Charlie? Sí, y ahorita que mencionas lo del COVID, importante suceso, digamos, en la historia del nuevo Fish, es que justo a nosotros traíamos un pedido de Los Ángeles y nos cayó la pandemia y tuvimos que cerrar. Ustedes abrieron Fish a finales de 2019. Exacto. Ajá. Y justo en marzo... Tres meses después. Ajá, sí. Y nosotros acabábamos de hacer el pedido más grande que habíamos hecho en ese entonces y... En mi garage todo, así como, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque en ese momento hay incertidumbre y ahora así como, ¿cómo voy a hacer ahorita para vender todo esto si no sé si voy a poder salir de mi casa mañana? Sí. Curiosamente, empezamos a vender un montón de patinetas porque los niños muchas veces estaban aburridos, ¿va? Y la patineta, pues sí, necesitas un garage y una calle y darle solito y ahí estás. Eso fue tanto que ya nos encontramos en la necesidad de muchachar. Es momento de abrir la tienda física de regreso porque ya... Después de la pandemia ese... O sea, esto durante el primer año, es decir, en el 2020, logran salir del stock que ustedes habían conseguido, que habían mandado a traer y toman la decisión a media pandemia de abrir una tienda física. Sí. Y siento que nosotros siempre hablamos que la historia del Fish en general siempre ha sido, pero también principalmente esta. También es una historia de la mentalidad del skateboarding, ¿sabes? Porque el skateboarding algo que te hace generar es una capacidad de adecuarte. En el skateboarding, usualmente, se ve cuando vas a un spot y no importa la condición en la que estés, si el piso está bien, si tal vez no está encerado y todo eso, te vas a aprender a adecuar al spot y algo le vas a sacar. Y creo que algún truco vas a lograr hacer. Y para nosotros también estas cosas son trucos, ¿sabes? Como que algo que siempre les decimos a nuestros alumnos, porque pues también tenemos Academia Skate. Ok. No solo vendemos la mercadería, también damos clases de skate. Algo que siempre les hablamos es cómo es muy importante que el mindset de skater lo aprendan sobre la tabla, pero que lo aprendan también a trascender de la tabla y aplicarlo en cada instancia de la vida. Porque este mindset de, primero, el iterar algo cien veces antes de que te salga una vez. No estamos muy usual, no estamos acostumbrados a una cultura que premie el error y que premie el probar sin tener éxito. Y el skateboarding es algo que naturalmente te hace iterar, probar, y si no logras, no pasa nada. Pero hay que volverse a subir, ¿no? Y es precisamente, creo que esto es muy importante lo que acabas de decir, Luis Pedro, que el skateboarding es un ejercicio de la necedad. Exacto. ¿Verdad? O sea, de la consistencia, de la persistencia. Exacto. Porque probas una vez, y como en mi caso, pues nuevamente ya contamos la historia. No quiero repetirla. Pero es mantenerte. Si no sale hoy, va a salir mañana. Exacto. Va a salir más tarde. Brother, ¿cómo lo hiciste? ¿Vos qué llantas tenés? Y es donde vas generando todo ese tipo de comunidad. Hay algo importante para que no se nos vea olvidando. ¿Dónde están ubicados ustedes directamente? Estamos en vía 4, 1-43, zona 4, 4 grados norte, en la calle peatonal frente al TEC. Ok. Entre IGA y el parqueo de IGA. Ok. O sea, es una zona súper conveniente para llegar en patineta, en bicicleta. Caminando. Caminando. Hay que dar, sí, hay que dar un metro. Está súper bien ubicado. Y justo regresando también a la pregunta de la libertad que mencionabas. Creo que estamos en esta ciudad bien privados de muchas cosas. Entre ellas, tener contacto con tu ciudad. Con tu espacio en donde estás, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a estar encerrados en carros, a estar encerrados como en los mismos lugares de siempre, ¿verdad? Y eso es algo que el skate te permite, ¿verdad? Agarrar tu patineta y salir a la calle y espotear y ver qué hay, ¿verdad? Y más en una ciudad donde no necesariamente hay muchos parques, sino que el parque es la misma calle, ¿verdad? Los mismos parques, los mismos edificios, los mismos obstáculos son cosas que son accidentes de calle, ¿verdad? Y eso te da el skate también, ¿verdad? Y conocer otras personas que si no es por el skate no conocerías, ¿verdad? Porque eso tiene el skate y puede haber cualquier tipo de persona de cualquier nivel social, económico, que lo único que te va a unir es la pasión por hacer lo mismo, ¿verdad? Claro. Que cuando uno la experimenta, conectas con otro que ya lo experimentó, entonces es bien bonito eso también de la libertad que te da el skate ahí. Y ahí, ahorita que mencionaste del tema de la ciudad de Guatemala, y es muy importante porque creo que la ciudad de Guatemala tiene que ir cambiando como espacio público y tiene que dejar de ser tan agresiva hacia el peatón y hacia cualquier otro medio de transporte que no sea el motorizado. Exacto. Ya, o sea, es decir, la ciudad de Guatemala está construida y está diseñada en función de los vehículos, de los vehículos motorizados, ni siquiera para las motos, o sea, las motos tienen que encontrar su camino y son ese flujo que van caminando ahí todo el tiempo las 24 horas del día. O sea, ¿qué pasa con el skate? O sea, si no hay infraestructura para algo tan normalizado y más amplio como la bicicleta, ¿qué pasa con el skate? ¿Cómo está la infraestructura de la ciudad de Guatemala o del país, para ampliar un poco, para este tipo de actividad? Está desatendida definitivamente, creo que… ¿Existen parques? ¿Existen parques? Sí, existen parques, no son muchos, ni en las mejores condiciones, ¿verdad? Digamos, no se podrían celebrar unas competencias oficiales en uno de los parques, digamos, por poner como qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? No se… no existen, digamos, siempre lo hemos hablado con Luis Pedro y con Jacobo, como qué pasa para un niño que compra su patineta, qué, a dónde va, ¿verdad? Como no es que normalmente camines y mientras caminas te topas con dos, tres parques y skaters, ¿verdad? Sino que no existe, entonces eso es un poco el reflejo de cómo está nuestra ciudad diseñada, justo lo que decís, ¿verdad? O sea, patinar si es en la calle, si es altamente riesgoso, ¿verdad? Que eso también hace muy buenos skaters de calle, pero… Porque sí, también ves a los skaters que están ahorita de gran nivel en Guatemala, como estos chavos de Effortless, que es un crew de personas de skaters que están grabando, filmando y dándole bien duro al skate. Y ves que… Un mensaje ahí, este año estamos intentando de que vayan al abierto de Copenhagen en Europa, entonces estén atentos a nuestras redes porque vamos a estar haciendo actividades para apoyar, enviar a estos skaters a representar a Guatemala, a Copenhagen. Vamos a hablar de Effortless ahorita más adelante, eso está importante. Y regresando a lo de la infraestructura, definitivamente lo ideal es que hubiera un parque en cada zona, por lo menos, ¿verdad? O sea, o en espacios no se necesita que sea un campo de fútbol, puede ser abajo de un puente, una cancha de básquet, tantos espacios que hay que no se aprovechan para el usuario. Yo creo que pasa algo con los parques en específico y es… A ver, hay parques, está San Pedrito, zona 5, está La Chácara, está Minerva, zona 2, está el Parque del Paraíso, zona 18, acaba de haber una antigua en Xela y por ahí por San Marcos, también hay bastantes parques. ¿Qué es lo que pasa? Si hay parques, no son parques profesionales, podamos decir, o sea, es decir, no son parques que estén construidos bajo una estructura de que si practicas ahí, podés ir a competir internacionalmente y vas a saber lo que es un parque de esos, o sea, no es asimilable porque realmente estos parques también han sido víctimas del sistema político disfuncional, también digamos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que vas al parque de zona 2 y es un parque que no… Hay partes que no se pueden usar, hay partes que no… ¿Están desatendidas? Más allá que eso… O mal diseñadas. O mal diseñadas, muy mal diseñadas. ¿Qué pasa con esto? Regresando nuevamente, por ejemplo, a los parques de Los Ángeles. Tienes parques en cada comunidad. Tienes parques que están hechos para el skater principiante, para el término medio y para el profesional. Entonces, ¿qué pasa ahí? El skater que está empezando va al parque y está patinando con gente que ya lleva algún tiempo de patinar y probablemente con algún pro skater. Entonces, él está patinando con alguien que ya está en un nivel profesional, aunque no sea su amigo, aunque no patine con él, de estar patinando, lo está viendo. Pero no te das cuenta. Está interactuando. ¿Qué hace eso? Que el nivel del que está empezando naturalmente crezca más rápido. Total. Y por otra parte, como está en un parque que sí tiene estándares internacionales, la mayoría están construidos por California Skateparks o por la fundación de Tony Hawk. Claro. Son parques que vas a competir a Roma y la infraestructura no va a ser muy distinta a donde has practicado. Claro. Que es algo que pasa acá, que no hay parque que sea asimilable a una competencia de esas. Total. No, y me he dado cuenta de algo que cuando tenía oportunidad de ir a conocer de que regularmente decían, es que aquí los skaters son unas polillas, todos se lo comen, todos lo destruyen. Miren cómo tienen la orilla de esa U. Sí, güey, pero eso es concreto, papá. O sea, ¿por qué no le pone su respectivo tubo para aguantar todo eso? Entonces, es justamente eso. Es desconocimiento del deporte y de la disciplina para poder armar un parque. Y hay ejemplos también, por ejemplo, la alcaldesa de Copenhagen en un discurso inicial del abierto de Copenhagen, porque algo que pasa en junio o julio, creo que es junio, en junio, es el abierto de Copenhagen, que básicamente lo que hace es que la ciudad se cierra y se vuelve un lugar para patinar. Entonces, los skaters de todo el mundo van a Copenhagen a patinar. En un discurso abierto, en un discurso de la apertura del abierto de Copenhagen, la alcaldesa decía por qué es importante el skateboarding y hacer este tipo de actividades. Y es porque es una forma de explorar tu ciudad de otra forma que no la has experimentado. Es una forma de generar amistades, de generar convivencia social, de conocer a gente con la que tal vez no tendrías otra cosa más que el skateboarding que te relaciona y eso genera un sentimiento de comunidad, genera un sentimiento de pertenencia y genera algo que para nosotros es un concepto que hemos estado trabajando, que es el tercer espacio. ¿Qué haces cuando no estás en tu casa y cuando no estás en el trabajo? ¿En qué utilizas tu tiempo? En Guatemala es un país que no tiene muchos terceros espacios. Existen y se llaman shopping malls. Sí. Sí. ¿Y qué cultura hay ahí? Y es cultura de consumo. Es cultura de consumo todo el tiempo. Incluso el consumo, digamos, nosotros como tienda nos resulta bien difícil competir contra esos flujos de personas, ¿verdad? Como tienda independiente fuera de centro comercial en donde la gente no está acostumbrada a hacer otra cosa que no sea ir al centro comercial. Sí, o sea, que si ustedes no están adentro de una de las, del circuito de shopping malls, mejor no vamos ahí porque... Entonces, eso todavía es otra barrera más que hace más difícil el separar al no skater del skater, ¿verdad? Que nosotros estamos convencidos de que esa es una de las problemáticas que existen, ¿verdad? ¿Cómo conectamos a esta mayoría de la población que no sabe que hay skate? Que sí existe algo de skate y muy bueno en Guatemala, pues hay cosas que están sucediendo de manera muy natural, orgánica y de pura resistencia, creería yo, de nivel de skate, de eventos culturales, de espacios como, no es por nada, pero espacios como el nuestro en donde puedes ir cualquier día a patinar gratis, ¿verdad? O sea, que puedes ir y más de alguien te topas, más de alguien puedes platicar ahí. Para las personas que nos escuchan esto es porque tenemos una rampa dentro de nuestra tienda, precisamente porque a falta de espacios públicos que fueran accesibles en cualquier momento, porque por ejemplo, está San Pedrito, zona 5, sí, pero solo está abierto de 8, ahora es a las 6, antes estaba de 8 a 5 y a veces, no habría a las 8 porque no llegaba el policía, a veces habría a las 10. Claro, claro. Entonces, a falta de esto, pues nosotros fue como, bueno, necesitamos poder darle la tabla al niño y poder decirle, vení a patinar acá con nosotros. Es un ambiente seguro. Exactamente. Tranquilo, ¿verdad? Y para nosotros, el hacer esto ha sido una inversión de nuestros recursos, el conseguir recursos de nuestra comunidad para poder financiar estas cosas. Entonces, a ver, lo hacemos porque somos skaters, porque este es nuestro mindset, ¿verdad? Y es lo que te digo, la adaptabilidad. No hay lugares para patinar, no importa. Vamos a generar uno y, de hecho, ahorita estamos ya también como que trascendiendo el solo hacerlo como a la escala de los recursos que tenemos y también estar buscando ayuda internacional. Por ejemplo, hemos mantenido pláticas con una fundación que se llama Make Life Skate Life, que se dedican a construir parques en países en vías de desarrollo. Ok. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos el acceso al funding. La única condición para construir ese parque es que tiene que ser en un terreno público. Entonces, pues ahorita estamos en el trabajo de tener un contacto con municipalidad para ver en qué terreno público se puede ceder para que esto suceda. ¿Y esto cómo se gestiona? ¿A través de la MUNI o a través del Ministerio de Cultura y Deportes? Pues es lo que estamos averiguando. Así que si alguien nos escucha, sabe. Por favor, acérquese. Sí, y justo también la importancia de tener estos espacios para hablar de esto, pues porque termina llegando a eso. Es como, ah, bueno, sí. No es solo un deporte, no es solo un grupo de personas que se junta a hacer skate, sino todo lo que esto representa. Y creo que es bien importante también como entrar en otras esferas, no necesariamente que el skate solo sea para quienes estamos aquí metidos, que es un grupito muy cerrado, sino que sí sea de conocimiento, aunque no lo practiques, que sepas que existe, que es una posibilidad. Hay una opción. Que hay una opción, que es algo accesible para cualquier persona que hemos visto, por ejemplo, con nuestros alumnos y alumnas, como cómo les cambia la personalidad después de dos, tres clases y son todos como tímidos, inseguros, después de buenos trancasos ya dos, tres clases, como, ah, bueno, sí, soy capaz de hacer esto, algo que nunca pensé. Porque generalmente hemos visto que sí hay como cierto tipo de personalidad que es como que se reta a sí misma, es decir, como finalmente estoy dándome cuenta que soy capaz de hacer cosas por mí mismo, por mí misma. Y como siempre, ustedes saben que si se acerca el fin de semana o un evento importante, y usted pues tiene pensado que eventualmente se va a pasar de copas o va a estar extremadamente alegre, acá le recomendamos en tangente que busque los productos Himalaya, principalmente Padre Smart. Padre Smart funciona. Es usted antes de llegar a la fiesta, ahora se toma la tabletita, que está hecha con productos naturales, se la toma con el primer traguito que se va a echar, y al otro día va a estar bien. Lo digo por experiencia, funciona. Padre Smart. Sí, fíjate que de hecho, si bien el concreto es duro, la comunidad es de agua. O sea, te caes y te ayuda a levantarte, te da consejos, te mantiene, y eso pues obviamente te sigue motivando. Y esto me hace pensar, yo creo que el skate se está haciendo números, es un deporte que tiene, bueno, ya es un deporte ahora, ¿no? O sea, pero... Sí, hasta olímpico. Olímpico, ya. Pero es una cultura, es una tribu urbana que tiene 60 años de existir mucha. Sí. Solo la revista Trasher tiene 40 años de ser, o sea, de no parar impresión. De no parar impresión, en un mundo digital. O sea, eso también te dice mucho de la fidelidad que se logra y de lo que uno busca. Y la Trasher, hermano, ¿quién no quería ver esa vaina? Pues, o sea... Todavía. Sí, sí. La línea editorial es así, ves referentes de diseño gráfico, de foto, de editorial, o sea, todo en una revista que sucede todos los meses desde hace 40 años. De hecho, te cuento que Trasher fue una de las inspiraciones que nosotros tuvimos a inicios de siglo XXI, precisamente en el diario siglo XXI, para hacer una revista que se llamó Monitor. Y donde a través de la revista Monitor nosotros empezamos a documentar todo esto. Hablamos de la comunidad punk, de los scalers que habían acá en Guatemala en su momento. Y todo esto lo hicimos en COVID, lo hicimos en reportaje, lo hicimos en fotografía. Entonces, salíamos a buscar todo esto. Obviamente, pues, también cuando se depende de un medio grande o de un sistema de comunicación, cuando ya empezás a generar contenido que no es atractivo para las marcas, ¿verdad? Porque es que esa gente, o sea, esa gente, nosotros, los de Monitor, ¿verdad? O sea, son peludos y hablan de cosas que no son Luis Miguel. Y ahora que mencionas eso, también es bien real también el paradigma o el estigma que tiene el skater en Guatemala. Es bien loco cómo llegas a patinar y los policías como que tienen un radar así. O sea, puede llegar un asesino con arma y todo y entra tranquilo, pero si entras con una patineta es... Ajá, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a romper todo? O sea, sí existe como hace una semana, el martes pasado, estábamos patinando en zona 4 y llegaron agentes de seguridad a un banco, pero como que hubiéramos sido terroristas, así, hasta agarrando la pistola y dos en moto con casco. Claro. Es como bien necesario, ¿verdad? Pero sí es... Y más cuando uno es como, te tenés que ir, va, está bien, déjame un último intento para grabar y me voy a ir. No, no puedes, va, está bien, me voy a ir, pues, ¿sabes? O sea, no es como... Y es bien real, pues, eso en uno de los casos, pero de cierta manera sí cuaja esa idea entre una población más general, digamos, que el skater es de cierto tipo, hace ciertas cosas, y es lo que te decía al principio, el skate hay de todo, pues. O sea, hay todo tipo de personas, como nuestro socio que está dando clases ahorita, como alguien que seguramente está patinando ahorita en San Pedrito, o sea, hay de todo, ¿verdad? Como nosotros que estamos hablando ahorita acá. Sí, y precisamente, igual que como sucede en todas partes y en toda formación social, existen buenas personas, malas personas, pero eso no significa que hay que estigmatizar los hechos de los menos a los todos, ¿no? Entonces, porque definitivamente, pues, nunca faltará, pues, algún malcabresto que hará más de algo, o se pelea con los policías, pero lo que me parece cómico de esto es que es precisamente que las autoridades, a todo nivel, ya sean públicas o privadas, saben con qué ponerse al brinco, ¿no? O sea, ven a los, ven a los patojos con su patinete y todo, ¡ah! Malditos delincuentes, ¿verdad? ¡No! ¡No! O sea... No, y, ¿sabes? También es como esto de que es como si hubieran más espacios para hacerlos. Claro. Entonces, no tendrías que estar patinando en esos lugares. A ver, igual, a veces quieres grabar, hay spots que son virgos y vas a querer estar ahí, sí, pero también el que uno esté patinando en tantos lugares donde, en teoría, no se puede patinar, es también porque tenés una limitante de espacios a dónde ir. O el caso de Magba, por ejemplo, en Barcelona, que es un museo, pero es un skatepark, que no estaba pensado para hacer skatepark, pero hoy en día es uno de los skateparks más visitados, aunque es el lobby de un museo, pero está tan bien construido para patinar que llegan a patinar y ya es un lugar en donde todas las personas del mundo que hacen skate quieren ir a visitar. Y vos vas ahí y hay cafés alrededor, está el mismísimo museo, Mara patinando, Mara grabando, otros que están ahí echándose un vinito en la calle. O sea, todo lo que sucede alrededor de un espacio que no estaba pensado para el skate, pero tampoco se prohíbe el skate, ¿verdad? ¿Cómo integrás la arquitectura a un espacio en donde sí puede haber skate y también puede haber un lugar de picnic y también puedes jugar fútbol, ¿sabes? Como que también existen lugares en donde la arquitectura también es más amigable, ¿verdad? Es más amigable para que no tengas que llegar a la violencia de llamar a un policía que llegue a sacar a otro brother que solo está practicando. Son otro tipo de sociedades, ¿verdad? O sea, Guatemala con todas las necesidades que tiene como país y como sociedad, es entendible, es entendible más no aceptable pues todo lo que sucede. O sea, obviamente sabemos en qué país vivimos, vemos cómo actúan la gente, ¡ay, hijo de la pip, 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 pip! Vamos, pero se entiende. Parte de esto también es que el skate puede llegar a ser una opción muy viable pues para una actividad extraáula de los patojos. ¿Cómo está la escena en los departamentos, Mucha? Pues fíjate que hay algunos departamentos como por ejemplo Quetzaltenango, que es una comunidad bastante organizada, tienen bastante skateparks alrededor y diría que con la ciudad son como de las escenas más organizadas y grandes. Sí sucede skate en el interior, en Chimaltenango, en Mazaltenango, o sea, nosotros, yo la vez pasada fui a entregar una tabla a San Juan a Titlán, o sea, a San Juan a Laguna, ¿sabes? O sea, y siempre, como vendemos también en línea, como que a veces vemos a todos los lugares a donde se va skate, ¿verdad? O sea, está sucediendo. No sucede de una forma organizada, digamos, en el sentido de que hay municipalidades haciendo parques y por eso, entonces, ¿verdad? O sea, recién ahorita se abrió uno en Totonicapán, ¿sabes que se abrió? O en Chichicastenango, no estoy seguro, acaba de que nos invitaron ahí con la tienda. El del Cocotío, ¿no? Bueno, ese es otro que se le está dando ahorita movimiento. Entonces, ¿están sucediendo como estas cosas? Te voy a decir qué es lo que pasa, que creo que, y ahí es donde también está nuestro plan con Fish. El tema del skateboarding no es solo un tema de que suceda gente que quiera patinar, es también que haya la infraestructura de distribución que permita que esas personas que quieran patinar puedan llegar al producto y que también puedan estimar a seguirlo haciendo, ¿verdad? O que puedan aspirar a seguirlo haciendo. Aquí es a lo que voy con esto. Hoy en día no existe industria de skateboarding en Guatemala. La industria de skate es algo a nivel mundial. Justo hace algunas semanas estábamos hablando con Stephen Douglas, que es de Sidewalk Distribution, una distribuidora que ahorita está operando, vendiendo ópera de Bill Wiss y Jacuzzi de Louis Barletta. Y estábamos en llamada con él y algo que me sorprendió mucho es que me dijo, ah, bueno, ¿y cuánto te ibas dedicándote a la tienda? Ah, cinco años, ¿va? Y hoy vos, yo llevo 40 años dedicándome al skateboarding, ¿va? Decís, bueno, o sea, el skateboarding es una industria a nivel mundial. Hay gente que desarrolla carreras alrededor de ello. Hay gente que compró su casa con skateboarding. ¿No va a entender? O sea, es una industria. Sí, que ha viajado el mundo gracias al skate. Exactamente, o sea, es una industria. ¿Y por qué menciono esto? ¿Y por qué digo que esto es importante y esta infraestructura también es importante? Porque también para que el skateboarding sea sostenible en el largo plazo y que sea algo que cada vez se desarrolle más, requiere de una infraestructura también de logística que permita hacer llegar el producto, pero por otra parte que también permita que, si en serio te querés dedicar a ello, tengas posibilidad de conseguir patrocinios, tengas posibilidad de viajar con el skateboarding, tengas posibilidad de tener contacto con pros que eres de otras partes, porque esa es la única forma en la que en serio tu nivel sube, teniendo contacto con estas personas que ya están en otras etapas de la industria y también por eso nosotros nos hemos enfocado a lo largo de los años, Jacobo en las administraciones anteriores y definitivamente en esta también, en estar trayendo pros skaters a Guatemala para no solo poner a Guatemala en el mapa mundial del skate, sino también porque cada una de esas interacciones de gente que viene, Fernando Oliver, Carlos Arasúa, Jamie Reyes, Ángelo Caro, esas interacciones también generan puntos de contacto con los skaters donde pueden entender qué significa ser un pros skater, qué te exigen cuando sos un pros skater, cómo trabaja un pros skater, cómo es la industria en otras partes. Entonces, el skateboarding está sucediendo en toda Guatemala, lo sabemos porque vendemos a toda Guatemala, o sea, como hay envíos en todas partes, pero también ahora para nosotros algo que está en nuestros planes próximos es tenemos que llevar la tienda a otro nivel donde ya no es solo el retail, sino es la capacidad de distribución. Afortunadamente, siendo una tienda que ya lleva años de estar trabajando directamente con las marcas, porque nosotros no compramos de segunda mano, no compramos de contratos en México, nosotros compramos directamente desde los Estados Unidos, todo nuestro producto paga impuesto, todo nuestro producto viene directamente. O sea, es un negocio que no solamente aporta para la cultura, sino también aporta para la parte económica del país, o sea. Exactamente, y eso es algo... Y hemos metido cuantas patinetas, pues. O sea, si es algo como tenemos en mente también la idea, así como existen las bicicletas en las casas, que siempre hay una patineta, que no sea algo que sea inaccesible para alguien, que ah, voy a probar, ahí está la patineta. Y de hecho también se vuelven objetos de culto. O sea, a mí las patinetas me encantan, o sea, visualmente son hermosas. Antes que se me olvide. O sea, ustedes tienen... ¿Saben cómo se genera toda la tecnología para hacer una tabla? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, pues tenemos un anunciante que se llama San Miguel. Y nosotros... O sea, acerquense, muchachas, platiquen, hagan la primer marca de tabla nacional. Sería bueno que tengamos una printer de... Claro, o sea, acérquense, platiquen o rampas, o sea, no sé. O sea, no sé, o sea... San Miguel, te esperamos en zona 4. Ya sabes dónde encontrarnos, don San Miguel. El santo de fish. Acá. En Miguel, va. ¿Sabes? Y para nosotros como que... A ver, es bien importante como esta parte también como de... De conectar la industria al skate con otras industrias. Porque mira, como sucede en lugares ya desarrollados, es que el skate ya no es algo que sucede solo por el skateboarding. El skateboarding es una comunidad de personas que está metida en el skate. De productores, de músicos, de artistas. Me recuerdo que estaba en Panamá visitando a algunos de nuestros distribuidores. Porque hay unos distribuidores que si compramos directamente a los Estados Unidos, hay otros que tienen sus representantes en Panamá. En específico el tema de zapatos. Y los estaba visitando. Me recuerdo que uno de los videógrafos de Vance, me comentaba esto de para él que era la esencia de un skater, ¿verdad? O sea, él me decía, es que si vos en serio querés desarrollar tu skateboarding, vos no podés ser alguien que solo patina. Vos tenés que estar cultivando algo más. Video, foto, música, algún arte, alguna artesanía. O que te guste algo, pero que en serio te apasione y que lo hagas en conjunto con el skateboarding. Porque... No solamente ser un consumidor de... Sino alguien que aporta para que todo el movimiento crezca. Exactamente. Y él me decía, porque esto es lo que hace que el skateboarding se pegue a más comunidades y que hace que el skateboarding se comienza a introducir en la cultura. Y para nosotros están... Para nosotros como Fitch, esos son nuestros planes. No solo está la parte de introducir el skateboarding a la cultura popular, ¿verdad? O sea, que ya sea algo, como dice Charlie, que sea algo accesible como una pelota de fútbol. O sea, lo que le digo siempre a mis amigos es, cualquiera de ustedes jugó fútbol y puede que ni le haya gustado. Y que ni le guste. Pero patearon una pelota. Y el skate en muchas partes del mundo es así. Puede que no patinaste, pero la patineta estaba ahí. Aquí en Guatemala el tener una patineta es algo... Yo me acuerdo que cuando comencé a patinar, que coincide con que no estaba el Fitch y que pues era una parte baja de la escena, digamos. Era bien normal que te dijeran, yo no sabía que aquí gente patinaba. ¿Y dónde patinan? O sea, hoy en día... Sí. Todos los días es eso. Y aquí patinan. ¿Y dónde patinan? Y es lo normal, pues, porque date cuenta cuántos skaters ves o cuál es tu contacto real en tu día a día con este... Y no solo con skate, pues con muchas otras realidades, ¿verdad? Y en Guatemala sí pasa eso, que tu contacto con el skate es muy poco probable, ¿verdad? Y creo que eso es parte de lo que también hay que empezar a hacer, pues, como decías también, en colegios, en lugares en donde no necesariamente... Tampoco es necesario que existan miles de parques. Ya nosotros hoy en día tenemos un parque montable y desmontable. Claro. Tenemos ciertas cosas en donde podemos adaptarnos a los lugares, ¿verdad? Que también es dentro de todo lo que hemos estado hablando que hace falta. La ventaja es que ya podemos activar skate en cualquier momento, ¿verdad? Eso es también como un llamado a cualquier persona que diga, bueno, quiero saber cómo puedo llevar skate a mi colegio, cómo puedo llevar skate a mi universidad, cómo puedo llevar skate a mi pueblo, a un departamento, cómo puedo hacer una activación a través de, no sé, una organización para ayudar en algún lugar a construir una comunidad a través del skate. Miles de opciones que pueden surgir. Y, pues, nosotros en esas estamos, pues, como realmente ser ese vínculo y ese puente de esta realidad que es muy, para nosotros, muy valorada, muy, ya lo experimentamos y queremos que más gente lo experimente, ¿va? El skate a nosotros sí creemos que nos cambió la vida, sí creemos que puede cambiar la vida y, ¿por qué no? Pues, darle esa oportunidad a más personas, ¿verdad? Sí, puntualmente ahorita con Fish en lo que estamos trabajando, digamos, son tres aristas. La primera es introducir el skatebol en la cultura y por eso también estamos constantemente asistiendo a espacios como este porque la única forma de que se conozca es hablándolo y es profesándolo. Entonces, está esa parte de cultura, está la segunda parte que es de infraestructura, ¿verdad? Buscar la construcción de infraestructura de skateboarding y está la tercera parte que es la de logística, ¿verdad? Y que con esto nos referimos a comenzar a conectar una industria guatemalteca de skateboarding con la industria mundial que sucede por medio de la distribución de mercadería. Como decía, afortunadamente, pues, somos una tienda que está bastante reconocida en el mundo del skate. Hemos salido dos veces en Thrasher. ¿Cuántos pro skaters nos hemos traído y tenemos contactos con ellos? Somos usualmente como la tienda en la que si va a venir algún pro skater, nos hablan para que estemos. Entonces, también para nosotros es bien importante conectar a la industria internacional con nuestra industria, en específico a lo que me refiero, es del lado comercial, ¿sabes? O sea, algo que también ahorita estamos en búsqueda es de levantamientos de capital para comenzar a establecer una distribuidora centroamericana. Claro. Porque también somos skaters, estamos súper metidos en esto y también queremos que haya una industria y para eso sabemos que tiene que haber una infraestructura comercial y de logística que permita que esa infraestructura se llene de gente patinando y esa cultura también tenga el acceso a conseguir el producto para patinar, ¿verdad? Sí, son tres ejes que van, que no es que uno dependa del otro, sino que todos tienen que ir caminando al mismo tiempo porque no puedes generar demanda si no existe conocimiento y la gente no puede conocer si no patina y no puede patinar si no hay implementos, o sea, es un... Exacto, es un gran plan, pero también a nosotros, no sé, yo, hace poco que estaba en un parque en Raleigh, un chico ahí local como que me decía como... A mí siempre me parece bien loco esto de que todos estos parques hace 30 años, 40 años, no existían y que vinieron en parte porque alguien solo era sumamente apasionado con el skateboarding y buscó meterlo en la cultura, esta persona es Tony Hawk, que pues a él se debe gran parte de la popularización del skateboarding. Obviamente no solo a él, hay muchas personas más, pero él es uno de los que más... Es como el cabeza de playa del movimiento, a manos a él, él fue el más visible desde los años, desde los años 80, o sea, y también la distribución que tuvo del conocimiento de la cultura de skate, no solamente a través de los videos, de la música, de los documentales, los videojuegos, o sea, la serie de Tony Hawk de skate es sublime, va, mano, aunque a mi criterio, muchachos, yo me sigo quedando con Skate or Die, o sea, ese del Super Nintendo, mano, ese fue mi primer juego de skate, va, vos, o sea, obviamente cuando ya empiezas a conocer los de Tony Hawk, ¡Wow, qué locura! Ahora deja de viejo, puta, esa nostalgia, mano, ah, puta, el Skate or Die era lo máximo. Lo vamos a poner en algún miércoles de juegos, porque en la bodega algo que hacemos es de que también como cada día tenemos algo distinto a veces. Ok, para conocer la agenda de Fish, ¿cómo podemos saberlo? ¿Tienen alguna comunidad de distribución? ¿Se pueden dar de alta algún grupo de WhatsApp, Telegram o cómo? Sí, pues manejamos mucho de nuestro contenido en nuestras redes sociales, arroba fish.skate, tenemos sí un, bueno, Instagram, TikTok, tenemos un grupo para los estudiantes de la academia, ahí donde centralizamos la información de clases y contenido extra. Ok, ¿desde qué edades pueden empezar a llegar a la academia? A partir de los 6, 7 años ya se puede llegar, realmente te digo, es algo, no hay edad, es más que tan preparada está la persona en tema de movilidad, ¿verdad? Hay algunas cosas, como yo siempre comento esto, como por ejemplo efectos de la pandemia y como cosas que también te enseñan cómo el skate sirve. De otras formas es, hay veces que me habían llegado niños que estaban atrofiados en temas de movilidad, o sea, en temas de poder saltar, de poder tener como una movilidad, porque pues después de pandemia pasaron bastante tiempo metidos en sus casas sin hacer mucho ejercicio. La educación física es sumamente importante. Sí, y ves cómo a medida de que van llegando a clases y de que se van soltando, cómo uno corporalmente se ve que hasta caminan más cómodos, o sea, como que ya tienen más control, pero también te das cuenta de cómo hay un efecto en la personalidad a partir de tener un control del cuerpo. Tener un niño de sí mismo, de su entorno, la situación. Exacto, entonces, pues sí, usualmente a partir de los 6, 7 años es la edad en la que se comienza a patinar. Tenemos también producto para niño, ¿verdad? O sea, que sí que se daría un poco en tamaño y está hecho para ello. También equipo de protección, cascos y todo esto, porque obviamente en etapas tempranas sí es importante como esa parte y más te genera una confianza en la práctica, ¿verdad? Pero sí, a partir de los 6 años, realmente les digo, la tienda es algo, con nuestros amigos del almacén, que es con quienes administramos la bodega donde tenemos la tienda, es algo que intentamos que no solo esté apegado al skateboarding, aunque esa es la esencia y es lo que profesamos, pero también buscamos que todos los días hayan actividades, todos los martes tenemos martes de skate, que básicamente salimos a grabar en los alrededores de la ciudad, los miércoles tenemos miércoles de películas o miércoles de videojuegos, ponemos una pantalla y ponemos películas o ponemos videojuegos, los jueves usualmente son jueves de juegos de mesa, donde se hace jenga, ajedrez, rompecabezas, los viernes tenemos viernes de vinilos, donde se llegan a poner vinilos ahí a la bodega y pues los sábados ya son actividades que van variando, puntualmente el otro viernes, por ejemplo, hace un año conocí al alcalde de Vida Nocturna de Ámsterdam y pues generamos una gran relación de amistad y pues me viene a visitar y vamos a tener un conversatorio pequeño con él ahí en la bodega como de la comunidad de la música, de cómo su trabajo como alcalde de Vida Nocturna ha afectado la infraestructura. ¿Y él habla español o va a ser en inglés? Habla un poco de español, va a ser en inglés, pero también estamos súper acostumbrados a que, por ejemplo, siempre también estamos teniendo lives con skaters, con pro skaters, que usualmente son norteamericanos y lo que hacemos es de que también vamos traduciendo un poco de lo que se habla para aquellas personas que no dominen mucho el inglés, que puedan entender el mensaje. Menciono esto porque estamos súper metidos en el skate, el skate es lo que profesamos, lo que practicamos y en lo que trabajamos, pero también entendemos que el skateboarding es importante por las comunidades que le rodean, por la música, por la moda, por los artistas, por la ropa, por el diseño. Entonces, para nosotros es también bien importante que alrededor de nosotros estén sucediendo estas cosas porque es la forma en la que también la cultura se comienza a dispersar, se comienza a crecer, no solo de personas que están puramente metidas en el skate, sino de todo su alrededor, ¿verdad? Sí, y aquí aprovecho también el espacio como de todo esto que hacemos, al final, ¿cómo se puede, digamos, ser parte? Ahí agradeciéndote por tu compra, no está de más el espacio, como así es como realmente se apoya todo esto, un skate shop local sobrevive básicamente de la venta del producto, ¿verdad? Todo lo demás lo hacemos porque creemos en el proyecto y necesitamos generar esa demanda de producto, pero realmente la forma en la que esto sucede y se genera una industria es con el aporte mínimo, como comprando una t-shirt, como visitando tu skate, comprando tenis, visitar la tienda, pasar un buen rato ahí, consumir en la barra, o sea, todo este tipo de dinámicas fuera de centro comercial es necesario que sucedan y no solo con fish, pues, o sea, esto funciona para un montón de negocios, de comida, de ropa, de un montón de negocios que realmente necesitan que la gente consuma conscientemente, estoy invirtiendo aquí porque me llega la t-shirt, pero también, ¿hacia dónde está esto? ¿A qué está pasando? Porque creo en esto, vamos, y es como un, comprar una tabla a nosotros es ayudar a un skater, ¿verdad? Y no lo digo porque nosotros somos skaters y somos dueños de tiendas, sino que nosotros patrocinamos skaters, nosotros estamos activamente viendo cómo nuestros riders tienen patrocinios de marcas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos patrocinando a alguien con Nike SB, Iván Arevalo, que es parte de nuestro team, está ahí patinando para Nike SB, Kevin, que trabaja con nosotros y que es rider de la tienda ya desde hace algún tiempo, pues con él le buscamos conseguir patrocinios por medio de Thunder, Spitfire, Reel, o sea, por ejemplo, esta tabla, todas estas, lo patrocinan a él algunas cosas. Entonces, las compras en nuestra tienda son apoyo directo a una cultura de skateboarding que está buscando volverse. Aquí hay una rampa gratis, ¿verdad? Como que todo ese tipo de cosas. Justamente eso. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio acá con la tabla que traen. Y bueno, y es algo importante también, o sea, ustedes no solamente, también venden mercadería, o sea, tienen su propia marca, ¿no? O sea, tienen el hoodie, ficha acá, tienen el suéter, o sea, todo eso también es producido localmente, o sea, que también al mismo tiempo generan también el movimiento económico para ello. Para los neófitos en el tema del skate, una tabla se puede, se puede comprar, ya sea en un supermercado que viene armada, no muy, no muy bien, es para el divertimento, momentáneo, una manera de introducción extremadamente básica. Es una introducción que sale cara al final, porque te paras gastando 400 pesos, que mejor esos 400 pesos metes a la siguiente. Ok, entonces, ahora cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo se arma una tabla? Contanos un poco. Vamos a agarrar dos cosas. Lo primero es que vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia de una tabla de supermercado, de una tabla de megapaca, digamos, a una tabla que se compra en un skate shop. Sí. Principalmente con la madera, la madera usualmente son siete capas de maple. Ojo, ahí San Miguel. Ojo, ahí San Miguel. Tenemos. Son siete capas de maple prensado. Cada tabla tiene su propia tecnología, cada marca tiene su propia tecnología, dependiendo de cómo es el team, ¿verdad? O sea, es que se yo, si hay algunas marcas que tienen un team bastante técnico, entonces la tabla va a tener tecnología para gente que patina de forma bastante técnica. Hay algunas que son un poco más street y más trasheros, es la palabra, ¿verdad? Entonces, va a tener tecnología para eso. Cada tabla va teniendo lo suyo y por eso va cambiando en su forma y en su diseño. Bueno, luego tenemos los trucks, que estos son trucks de acero, ¿verdad? Pulido. ¿Cuál es el cambio principal entre una tabla de estas de supermercado con una tabla profesional? Digamos, lo primero es que los trucks a veces tienden a ser plásticos, cosa que no duran. Y lo segundo es que las llantas tienen una y un... O de aluminio, va, más no que el primer guamazo ya está en 18 brazos. De hecho, hasta hay un video de un papá que le compra a su hijo una de estas tablas y le dice, mira, voy a hacer un kickflip y lo hace y la quiebra. Y el niño me lo anda así. Le quebraste y me hablaba. Pero cosas importantes es de que también, por otra parte, estas tablas de supermercado usualmente no traen cojinetes o traen cojinetes plásticos. Lo cual... Y también el plástico de las llantas es sumamente malo, lo cual hace que no solo la vas a tener que tirar a la basura y eventualmente va a llegar a nuestros océanos, sino que también, pues, no va a tener durabilidad y no te vas a poder rodar en la tabla, ¿verdad? O sea, la tabla va a rodar un par de centímetros y se va a parar. Entonces, esas son las diferencias puntuales. Obviamente hay una diferencia de precio. Una tabla en supermercado te va a costar 300 quetzales. Una tabla en el tier más bajo, digamos, va a ser 950 quetzales, ¿verdad? O sea, por ahí va a estar. Pero ya viene equipada de una manera en que te va a durar. O sea, la durabilidad de esa tabla probablemente para la primera tabla va a ser mínimo un año. Dependiendo de uso va, obviamente sí. Pero mínimo un año. O sea, yo mi primera tabla fueron primer par trucks que me duraron cuatro años y la verdad es que los dejé de usar solo porque conseguí otros y eso lo regalé y la persona ahora lo sigue usando, pues. O sea, como que son materiales que están hechos para durar, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo se arma una tabla? Pues tenemos aquí la parte frontal que tiene una lija, ¿verdad? Que es lo que tiene el grip, que es lo que agarra los zapatos cuando uno hace truco. Las tablas vienen sin lija y se puede elegir la lija ya sea con diseño o transparente. Y hay distintos tipos de lija, o sea, distintos tipos de grano. De porosidad. Más de marcas. Ajá, más de marcas. Que usualmente en eso es lo que van a variar. Ajá. Y va a haber lija que tiene agujeros para que no guarde aire. O sea, pero diría que en la marca eso es lo que va a cambiar como qué tan áspera es o qué tanto grip tiene, ¿verdad? Tenemos la tabla que tiene siete capas de maple. De ahí tenemos los ejes o trucks, ¿verdad? Que como se les conocen, que de estos hay distintas marcas, hay distintos tipos. Hay algunos, por ejemplo, esta tabla tiene trucks perforados, que lo que es es de aquí del centro, pues, están perforados y lo que hace es que no sea tan pesado el truck. Entonces, es más liviano y mantiene la durabilidad, ¿verdad? Hay incluso trucks de titanio. O sea, hay distintas cosas en los trucks, ¿verdad? De ahí tenemos las llantas que... Vamos a ver aquí para que vean. Ahí es. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Esta es la tabla completa. Aquí tenemos las llantas, que las llantas contienen unos cojinetes adentro de la llantra. Ajá. Esos cojinetes pueden variar. Pueden ser cerámicos, pueden ser de acero. Y básicamente esto es lo que va a determinar cómo desempeña la tabla en alta velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, unos cerámicos usualmente van a tener mucho más desempeño porque tienen menos fricción, ¿verdad? Y porque se calientan menos. Y de ahí tenemos las llantas, que en las llantas vamos a tener distintos tipos de suavidad. Por ejemplo, si patinas en rampa, vas a querer unas llantas un poco más suaves es porque quieres que se adhieran un poco más a los laterales de la rampa. Suavidad o dureza, dependiendo de cómo lo quieras. Y exacto. Cabal, ¿verdad? O sea, si es para abajo suavidad, si es para arriba de dureza. Sí. Sí, creo que dureza sería mejor el término, ¿verdad? Pero cuando estás en rampas, querés llantas suaves para que se adhieran mejor. Cuando estás en calle, querés llantas un poco más duras para que te... Hay diferentes formas, medidas, tamaños, todo. Tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, Spitfire tiene unas llantas que, a mi parecer, son las mejores llantas del mercado, que son las Fórmula 4, que tienen cierta tecnología hechas para que tengan mayor durabilidad y para que derrapen mejor. Entonces, si estás haciendo board slides, no slides, o cualquier cosa que va a topar la llanta y va a hacer que resbale, va a tener un mejor desempeño. Entonces, el precio de la tabla va a variar dependiendo de los estilos, marcas que decidas. Y de lo que querés hacer. O sea, si querés hacer rampa, o sea, vas a tener que modificar tu tabla en función de ello. Si querés hacer street, tenés que modificar tu tabla en función de ello. O si querés hacer algo mixto, podés tener una tabla, digamos, término medio. O si querés solo una para transportarte. Entonces, agarrás una con llantas más grandes y más suaves y con otra forma más ancha, como dependiendo también para que la vas a usar. Claro, porque no te va a demandar mucho. Solamente es pura rodada. Sí. A todo esto, si se quiere más información, en www.fisheskate.com hay una sección que se llama Aprender a Patinar. Y ahí tenemos toda una guía de qué partes tiene una tabla, qué marcas hay. Y también de qué tengo que buscar en mi primera tabla y cómo comenzar a patinar. O también se pueden acercar a la tienda. Y esto es lo que te voy a decir. Creo que en última instancia también lo mejor es llegar a fish. Sí. ¿Verdad? O sea, te vas a dar cuenta, o sea, verlo, tocarlo es muy distinto. O sea, si ustedes tocan esta tabla, es muy distinta de cualquiera que ustedes puedan conseguir en algún supermercado. O sea, la firmeza que tiene, cómo se siente la lija. Es decir, hasta el sonido de la llanta. O sea, ya te hice absolutamente todo de lo... Y olvídate cuando te subís y raideas. Yo siento que a mí algo que me marcó mucho como cuando el primer día que tuve tabla, sacó, me decía, me decía esta frase de un video que se llama Away Days, creo que es el nombre, que es un video de Adidas. Me decía, ¿qué vas a ver? Como no hay nada cuando te subís a la tabla, te pones tus audífonos y estás raideando y solo sentir la vibración en tu espalda de estar patinando y solo hay como un momento donde lo sentís, ¿verdad? Y ese sentir, ¿sabes? Como que de alguna forma, no sé, ya yo llevo siete años de patinar y siento que ese sentimiento cada vez se va redefiniendo, se va volviendo distinto y se vuelve algo que constantemente estás buscando, ¿verdad? Y creo que por eso también decía que para nosotros la historia de la tienda es una historia de skaters, porque también, ¿sabes? Fue, bueno, el primer truco va a ser traer la merca y venderla en la bodega, pues. Pues sí. El siguiente truco va a ser abrir una tienda. El siguiente truco está siendo armar un festival de skate. El siguiente... Y el siguiente es abramos la tienda en El Salvador. Ajá, el siguiente es tener una distribuidora, construir un parque, ¿sabes? Como que vas entendiendo que vas teniendo distintos trucos y a eso es a lo que me refiero, con que la mentalidad del skateboarding se puede trasladar más allá de la tabla. Porque es lo mismo que haces cuando patinas. ¿Quieres un truco? Lo intentas, practicas, lo sacas. Hay otro truco y vas progresando en ello y creo que tu vida se vuelve un poco lo mismo. Vas entendiendo que vas teniendo ciertos trucos, hitos, que querés lograr, que querés desarrollar y que entiendes que para ello tenés que intentar, tenés que ser bastante consciente en tu proceso o para seguirlo intentando. Y cada vez que caes uno, pues hay un siguiente que va a haber, ¿verdad? Y creo que cuando uno aprende a extraer ese mindset de skateboarding más allá de solo la tabla, sino que en todas las cosas que uno hace. Por eso es que creo también que el skater tiene una personalidad bastante marcada y es bien usual que uno, cuando le digan que haces, soy skater, ¿verdad? O sea, es que... Ah, pero ¿en qué trabajas? Skater. Skater. No, y eso es una comunidad global también. O sea, en cualquier parte del mundo vas a un lugar donde hay skaters y vas a conectar. O sea, no se limita en idiomas. El skater te va a recibir bien en cualquier parte del mundo si sos skater. Pues como que hay una... Ya de por sí hay una conversación que tener, ¿verdad? Entonces, y más si sos de otro país y entender como cómo funciona el skate en tu país y todo esto creo que es bien. Es algo que nosotros hemos estado experimentando mucho también con nuestros proveedores, con riders que vienen. Por ejemplo, Angelo Caro que vino hace unas semanas para una demostración de uno de sus patrocinadores. Y te das cuenta que pues tiene patrocinios gigantes y patina paradidas y todo, pero a la hora de estar patinando es uno más de nosotros, ¿sabes? Es como que vas a tener la conversación y se va a sentir de lo más natural, ¿va? Y eso sucede aquí y en cualquier parte del mundo donde ya llegó el skate, que ya llegó a todos lados, ¿verdad? Nítido, nítido. Pero buenísimo. Yo estoy... Tengo la visita pendiente. Espero un día estos caerles por ahí. Ustedes saben las responsabilidades de adulto. Tener una tienda. Creo que me voy a dedicar al business, fíjate vos. Bienvenido, bienvenido. Muchachos, gracias por venir a Tangente de Cultura. De verdad, me hicieron revivir mis años de adolescente y espero, pues, algún día de estos retomarlo por ahí llegando vestido con mis acid wash. Jay Adams de Cephy Boys. Uno de los que mencionabas de... Que si no han visto esta película, Lords of Doctown, creo que es una buena película para referenciar los orígenes del skate. Él tiene esta frase que dice... No dejaste de patinar porque envejeciste. Envejeciste porque dejaste de patinar. Porque dejaste de patinar. Sí, es cierto. La tengo ahí. Y Pedro, Charlie, gracias por acompañarnos en Tangente de Cultura. Por favor, visiten las redes de Fish Skate. Está maravillosa. Ya las he estado viendo. Unos videos y fotografías muy hermosos. Acérquense. Conozcan la cultura del skate. Nos vemos. Chau.